Estamos, gana el Estado de Derecho en nuestro país y gana la Unión Europea y lo hace gracias al Partido Popular Europeo. Y eso a mí me llena de orgullo porque tenemos las cosas muy claras y porque siempre lo que les hemos dicho a los españoles es que nadie está por encima de la ley y que tarde o temprano Puigdemont tendría que dar cuentas ante la justicia española. Y así va a ser. Y eso creo que es importantísimo. Hoy está más cerca que ayer que Puigdemont sea juzgado por la justicia española. Pero hay algo clave. Esto es así a pesar de una parte del Gobierno de España, a pesar de un partido de gobierno en España. Y la justicia española va a juzgar a Puigdemont, pero hay una parte del Gobierno de España que no quería que la justicia española juzgara con nuestras leyes a Puigdemont. Y creo que eso es gravísimo. Y cuando decimos que este Gobierno está avanzando en la senda de ser un Gobierno antisistema es por este tipo de cosas. O que alguien me explique o me ponga un caso de un Gobierno europeo o de un partido de gobierno europeo que vote en contra de que su país juzgue a alguien para el que se solicita que sea juzgado por él mismo. Por lo tanto, la satisfacción de ver que el Estado de Derecho funciona, que Europa funciona, pero también el bochornoso espectáculo. Hay que resaltar el bochornoso espectáculo que está dando el Gobierno de España cuando una parte de ese Gobierno está protegiendo a un prófugo y no está demandando y no está apoyando que nuestra justicia lo juzgue, como debe de ser lo mínimo que se exige a un Gobierno, porque cualquier otra cosa es caminar en la dirección opuesta hacia lo que es nuestro sistema.